No sé por qué, yo sé que me querías, y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar ¡Vamos a cantar juntos! ¡Vamos a cantar juntos! ¡Duramos! ¡Que no me has de olvidar! ¡Y me siento como alguien que andas de poco a llorar! ¡Me rindo, primo! No sé por qué, yo sé que me querías, y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar ¡Vamos, te voy a enseñar! ¡Vamos de abajo de tu amor! ¡Vamos de abajo de tu amor! ¡Vamos de abajo que no me hacen olvidar! ¡Vamos de abajo de tu amor!